Bienvenidos al mirador de Benidorm. Esa es la playa del Levante a las 6 y 38 y 57 minutos de un 25 de julio del 2020. Playa del Levante. Pistas en la playa del Poniente. Yo he venido. Guardando la distancia de seguridad, toda la playa acotada. Todo tipo de atracciones náuticas para disfrutar. Vean qué bonito el castel moderno, totalmente restaurado de Benidorm. Suelo transparente, el antiguo castillo aquí debajo. Un antiguo pozo. Un antiguo pozo. Un antiguo. Y la playa del Levante. Nos止emos en el medio. Pistas que nos apretan agua en el pie. En la playa del Levante. La playa del Levante. En isla de Besta. En cuanto alcommun Ti Boting 사�geist一点. Ya que el islote es la isla. Si, da la sensación de que el islote es la isla. ¿Cuándo comprende? Grabado en 365,2K, islote de Benidorm. Pues ahí van a destacarlo. Mirador espectacular en medio del mediterráneo. Mirador espectacular en medio del mediterráneo. Mirador espectacular. Estoy grabando en 365,2K. Mirador espectacular, ¿Está bien? La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video.